... Hoy día estamos terminando de instalarme, pero ya desde el día lunes estamos en esta edición que es José Olaya número 100. Para más conocimiento, más facilidad para nuestro público, Guaralino es, como por decir, la prolongación del girón Unión, hacia abajo, como quien baja a San Antonio. Hola, ¿cómo ha encontrado, en qué situación encontró la gobernación de la provincia? Mire, señor periodista, nuestra gobernación, tampoco no quiero ser un crítico, yo desconozco los problemas que puede haber habido dentro de nuestra gobernación, o no sé si decirle problema o qué, pero desconozco los motivos por los cuales salió el exgobernador. Lo que yo sí asumo este cargo con mucha responsabilidad de aquí para adelante. Hemos hecho la transferencia con el gobernador del distrito de Chancay. El amigo de Chancay nos ha hecho la entrega, refiriéndonos de que él ha recogido las cosas dándole conformidad a cómo entregó también el exgobernador al saliente gobernador. Justamente, es la preocupación, y yo me he visto en bastantes apuros, porque estas cosas han estado en un local grande, donde para sacar las cosas de ahí se han tenido que hacer maravillas, porque por lógica se tiene que pagar, local ajeno se tiene que pagar por uno, dos días, un mes, o el tiempo que hayan estado las cosas. Es una preocupación no solo mía, yo pienso que debe ser del pueblo entero, porque nuestra gobernación debería tener un local propio para evitar estos tipos de problemas. Y las cosas se maltratan, trasladando de un lugar a otro, y una serie de cosas se pierden también en el camino. Entonces, no sé, vamos a ver hasta qué punto sea posible hacer las gestiones para, ojalá por ahí, de alguna manera tengamos un local propio en el futuro. No sé si nuestra autoridad local estaría en la posibilidad, o algunas instituciones, deseernos un terreno propio para nuestro local, en beneficio lógico de nuestra comunidad boralina. Gracias. Gracias.